El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Lígeles de la Comuna 6 se pronunciaron ante la presunta mala organización a la hora de entregar mercados de la gobernación. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Oro Negro grabó los detalles. Un equipo periodístico de noticias Telepetróleo acompañó operativos nocturnos realizados por el Departamento de Policía Magdalena Medio en las zonas rosas del puerto petrolero. Más de 200 uniformados hicieron presencia en establecimientos públicos. Un vendedor de raspado denunció que es de escasos recursos económicos y que por el puntaje del CISBEN que tiene ha perdido muchos beneficios. Jornada de adopción de animales fue todo un éxito en el barrio La Floresta. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites. Con el patrocinio de la institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser.